Este día 17 de enero recordamos el nacimiento de Michelle Fairley. Nació el 17 de enero de 1964. Michelle Fairley es una actriz británica de cine, televisión y teatro. Nacida en Colerain, Irlanda del Norte, es hija de los publicistas Teresa y Brian Fairley. Pasó su infancia en Ballycastle y ha vivido en Londres muchos años de su vida. Apareció en una gran cantidad de programas de televisión norirlandeses, entre ellos The Bill y Holby City Herbert. Uno de sus primeras apariciones fue interpretando a la asesina Kathy Michaels en la serie de televisión Inspector Morse, en el episodio titulado The Way Through the Goods. Interpretó a la señora Kranger en la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, papel en el que Harry Potter y la Blaisdell. El 19 de marzo del año 2010 se anunció que reemplazaría a Jennifer L., cuyo piloto nunca salió a la luz, en el papel de Kathleen Stark en la serie de HBO Gays of Thrones. También interpreta a la madre de Nathan en la serie británica Misfits. El 4 de junio del año 2013 se confirmó que la actriz formaría parte del conjunto de actores de la serie Suits de la cadena USA Network en su tercera temporada. Desde el primer capítulo, representa a Abba Hessington, una empresaria británica que dirige una compañía petrolífera. Contacta con Harvey Specter cuando se ve envuelta en un pleito judicial que podría costarle su empresa y varios años de cárcel. Parte de su filmografía. En 1988, Hide in City. En 1998, The Second Death. En el año 2009, Misfit. En el año 2010, Child Room. En el año 2010, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. En el año 2014, Templario 2. Y en el año 2017, The White Princess. Esto fue parte de la vida e historia de Michelle Farley en el aniversario de su nacimiento.